Familia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Caps con el Dani, estamos en un nuevo episodio de la serie de Alex Cooper Volvemos con él a tope, gustó un montón el vídeo que hicimos, cortito, ¿no? Pero intenso, yo creo, un contenido de Alex Cooper recientemente Os ha molado el nuevo contenido de, o la monona, el nuevo formate, ¿no? De traer la serie, con eso de, pues, hacer muchos partidos Y directamente ir al grano, jugando al fútbol y ya está, sin historias de Sims ni nada, cosas raras Y bueno, a partir de ahora deciros que va a haber más minutitos, ¿vale? Intentaremos jugar unos 5 partidos por episodio para llegar a esos 10 minutillos de resumen del episodio Y yo creo que está muy bien, y va a permitir llevar un ritmo muy guapo con un Alex Cooper Que, os lo digo desde ya, iremos escuchando ofertas, pero a lo mejor nos acabamos quedando el completo del año en el Aberdeen En verdad, hemos venido, le demos realmente esa plaza al bueno de Sir Alex Ferguson Estaría feo, en realidad, ya que Sir Alex Ferguson nos ayudó ahí un poquito a que entráramos en el Aberdeen Estaría feo realmente ahora coger y decirle a Alex, oye, mira, que el equipo no tira para adelante, nos vamos Está feo, tío, dejar al equipo ahí en la estacada cuando lo están pasando mal Así que chicos, he reflexionado y creo que nos vamos a quedar de momento en el equipo Aún tenemos una media que, joder, ni mucho menos somos el mejor del equipo, ¿vale? Hay gente como, por ejemplo, el portero Lewis, que no lo parece, está con 73 de media O McKenna, por ejemplo, con 72, que es clave CrossRowy, que tiene 71, CrossRowy, no te lo crees ni tú, mi pana Y tiene 23 años, CrossRowy, yo parecía que tenía 30 por lo menos, ¿sabes? Madre mía, le espera a CrossRowy para rato aquí en el Aberdeen, ¿eh? Menos mal que nosotros en un tiempo yo creo que haremos las maletas, ¿eh? También tienen por aquí a Ferguson, que es suplente, McKean, el mítico con 32, que ya está bajando de media Bryson por ahí con 33, Ojo con 28, con Sidini, Devlin, Logan Y aquí está lo bueno de Cooper, que como digo, aún está creciendo, está ocasional Pero realmente está jugando todos los partidos, ha subido ya 8 puntos de media Y yo creo que de cara al final de la temporada podría ser ya más relevante Y destacar realmente más en media, ¿no? A lo mejor ya, pues está seguramente entre los 3, 4 o 5 primeros del equipo Entonces yo creo que lo ideal sería que al menos completáramos el ciclo de un año en el Aberdeen Y oye, quién sabe si a lo mejor luego en verano, de aquí al verano a lo mejor el equipo despierta Y empieza a ofrecer un mejor nivel O pues, como digo, llega verano y preferimos, como digo, separar nuestros caminos No sé qué ocurrirá, lo que sí que sé es que hoy jugamos contra el Livingstone Aumentamos la tabla séptimos, el Livingstone va decimo primero, así que sin más dilación Vamos a darle gaña, chavales Lo dicho, gente, ahí estamos, vamos a darle guerra, encuentro frente al Livingstone Es partido que jugamos en casa, así que venga, a intentar hacerlo bien Y a intentar destacar con nuestro querido Alex Cooper Vamos, cuidado, hay que tapar, chicos, hay que tapar, madre mía, madre mía Menos mal que está Alex aquí cubriendo al 9 Pero esto no pinta bien, ¿eh? Esto no pinta bien, vamos, Lewis Eso es, bien gestionado Vamos a ir jugándola Tienes aquí, Devlin Mírame, mírame, qué buena, qué buena ¿Te metes o qué? Con Zoe, ojo, Alex La liamos, Alex ¡Vamos! Es que Alex se mete, tío Lo que pasa es que el tiro me cago en la leche Alex, hijo, entrena como Vinicius Ahí pasa, ahí pasa, atrás, eso es Si no se puede, atrás Vámonos Vámonos Qué buena Dale, con Zoe Nada, nada, nada Se roba equipo ¡Qué buena! Pola atrás, pola atrás, Corrowi Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Eso es Dale, Alex ¡Vamos! Ahí está el bueno de Alex Cooper Que ayuda a la verdina a meter el primero No será un delantero Pero el chaval llega que flipas Mírame Qué bien, Considini Qué bien, qué bien Dale, Alex, se te vuelas Pola por dentro Qué buena Vamos ahí, Corrowi Si no puedes, atrás Estamos solos Atrás, Corrowi ¡Ojo! ¡Vamos! Se la cocina el sol Ojo, Corrowi Que ha vuelto, eh Ojo, Corrowi Que encuentra el gol, chavales Que no se diga Hay que recuperar Eso es, McLean Vamos para arriba Pola por dentro Ay Ferguson, de verdad No le pidas mucho a Ferguson Porque, madre mía Cuidado ahí, chicos Es por aquí dentro Logan Eso es Vamos a ir agriendo la bandita Vamos descargando un poco Qué bien, qué bien Considini Toca y vete Qué buena Devuelve Buenísima Nos metemos Pola ahí Se viene ¡Vamos! Madre mía Qué curra de la verdina A este equipo La verdad que ¿Cómo era el Libernia? O algo así Se llama este equipo Livingstone Pues le hemos reventado Buen partido Pese a estar con uno menos Que nos echaron a uno hace poquito Pola por dentro Qué bien A McKean Qué buena Cómo juega la Everdeen Tío, prácticamente de memoria ¡Ojo! Madre mía Pero bueno ¡Pero bueno! ¿Habéis visto el regate Que acaba de hacer ahí El bueno de Alex? No sabía que teníamos Ese regate ya Vamos ahí Ganamos 4-0 Qué auténtica locura Hemos metido incluso dos goles Estando con uno menos Parece que Que bueno Que el toque de atención de Alex Ha servido Parece que la plantilla Se ha puesto un poco a las pilas Y oye Da gusto volver Y metiendo estos goles Con el chicharro ese Con el regate Que la verdad que no me lo esperaba Yo he pensado hacer el típico Amago que se va paulado A los que no tienen suficiente skill Pero ha hecho ahí una elástica Que me he quedado flipando 9,4 Que en verdad Me sale a poco Yo le hubiera dado el 10 La verdad Y ojo porque hemos pedido rechazar Lo del tema de no estar ya A la lista de transferibles Y lo han decidido rechazar Ojo que se han molestado Cuidado que Máquine Se ve que no le gusta Dar segundas oportunidades Y se ha rayado Cuidado con el entrenador Y ahora te daría partido Contra Gert Chicos El Gert Vamos a ver en pantalla Donde anda Vamos a ver un poquito Por aquí que se viene Están terceros Va a ser un partido complicado Están bastante alejados Fíjate que tenemos 27 puntos Pero oye Vamos a intentarlo chavales Pues ahí estamos gente Día nevado Aquí en Evilane En la casa Ya sabéis No está licenciado La casa de este Gert Vamos a ver como nos va Un partido contra un rival A priori yo creo que Fuertecillo Pero bueno Vamos a intentarlo Ahí veis rápidamente Las alineaciones Vamos a ver un momentito Pues como va el equipo Veis rápidamente Ahí el Aberdeen Hay un poquito del Gert Y sin más Vamos a por ello Hay que intentar recuperar Tío Se están haciendo ellos Cada vez con más posesión Y no pinta bien esto Cuidado Cuidado ahí Mira si es que lo estaba Viendo venir Si es que lo estaba Viendo venir Estaban constantemente ganándolo Haciendo pases fáciles Y nosotros parece Nos hemos dormido Y así no vamos a ningún lado Como no esté de cara De cara Es muy difícil Que haga un pase bueno Cooper está reventado Pero hay que tapar ahí Ese hombre Cuidado con Nesmith Que ya ha metido uno creo Ojo al tiro Vamos McLean Tapala el rebote Vamos Lewis Bien 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 Está muy difícil este partido Estamos como dormidos Estamos como que no lo encontramos Cuidado Nesmith Otra vez No para en llegar Presión ahí Vamos Cooper Vale buena buena Eso es Eso es La sacamos Bien bien Vamos para arriba Me ha gustado recuperar un balón Nos dejamos la piel aquí En la última jugada Venga va No está mal No está mal No está mal Mira McLean Nos metemos Nos metemos Que puede haber gol Ojo ahí Se viene Vamos Qué buena tío Ahí está Empate en el 75 Nos hemos dejado la piel Para subir con el equipo Igual estamos reventados Pero bien bien Igual nos cambian No seguimos Seguimos Vamos para pelearla Qué buena Cooper Eso es Enorme Eso es Cooper enorme Qué bien sacada Vale Abrir a la banda Buenísima Buenísima Pírala por dentro Pírala por dentro Nada no Ha pasado de mí Ha pasado de mí Tres kilos A ver si la centra Ojo buena Con Sigini Final chicos Bueno es un empate Al menos contra el Hertz Que va tercero Que va a muchos puntos De nosotros Al menos no perdemos Pero falta ahí un poquito De trabajo ofensivo Para ganar más partidos De estos complicados Aunque bueno Es un empate Que tampoco ha estado tan mal Chicos Y lleva una oferta Por nosotros Familia A ver Del Cardiff City Tío Qué dices Qué dices La junta directiva Del Cardiff City Estará encantada De tenerte en el club Y de ofrecerte un sueldo De 600.000 Tío Gua chaval Y el Cardiff City ¿Dónde está? Creo que está en segunda división Gua es que esto es muy bestia Tío Es que esto pesa Lo que os he dicho Al principio del episodio Gua es que es el Cardiff ¿Sabes? Vamos a ver Creo que están en segunda división Si no recuerdo mal ¿No? Creo que están en Championship ¿No? Vamos a echar un ojo por aquí Ahí lo veis Van terceros en Champions Y tienen buen equipo Tío Están conocidos de ascender Tío Del tirón Del tirón Lo siento Pero no dudo Lo siento Si Alex Ferguson Yo creo que sale el camino Yo creo que estar orgulloso De que hayamos aprovechado nuestro tiempo aquí Y nos vayamos del tirón Y seamos el fichaje revelación Del Cardiff City en invierno Nos vamos para Inglaterra Y a poner algo de cedido ¿Hemos llegado cedidos o vendidos, tío? Espérate que igual nos han cedido, eh Espérate las calencias, eh Menudo de plantilla Vamos a verlo por aquí, Cooper Eh... No, no Estamos en propiedad, ¿no? Estamos en propiedad Pedir cesión Que he leído algo por ahí De que quería salir cedido Me he rayado un montón Llegamos al Cardiff, chavales Fichaje brutal Y de hecho estamos todavía vivos en FIK Familia Ojo Que se pone muy chida la cosa, señores El Cardiff City es un club de fútbol de Gales De la ciudad de Cardiff, Gales Fue fundado en 1899 Actualmente milita en la EFL Championship Luego de quedar decimoctavo en la Premier League La temporada pasada Fundado en 1899 como Riverside Football Club Adoptó la denominación de Cardiff City el año 1907 El club alcanzó sus mayores éxitos durante los años 20 Cuando ascendió a las First Division Máxima categoría del fútbol inglés Antes de la creación de la actual Premier League Siendo subcampeón en la temporada 23-24 Y ganando la FA Cup en la 1927 Siendo hasta la fecha el único equipo no inglés En levantar el trofeo de dicha competición Y junto con el Swansea Uno de los equipos no ingleses En ganar alguna competición de máxima categoría En Inglaterra Tras la segunda guerra mundial del club cayó De la First Division en los años 1960 Fue un asiduo de la Recopa de Europa Alcanzando en la temporada 67-68 las semifinales Y entre el 85 y el 2000 el club estuvo inmerso en una grave crisis deportiva Llegando a caer a la cuarta división A partir del año 2000 encadenó una serie de ascensos Que le llevaron hasta la English Football League Championship Segunda división Y a alcanzar en 2008 la final de la FA Cup Y en 2012 la final de la Copa de la Liga de Inglaterra El Cardiff City es uno de los seis equipos galeses que participan en la Liga Inglesa Junto al Swansea y el Brexham Es considerado uno de los tres grandes clubes de fútbol del país Dado que en 1921 la Liga Nacional de Gales Que carecía en cantidad de equipos competitivos Se integró al sistema de ligas del fútbol inglés Al unirse a la Southern Football League Que actualmente supone la séptima y octava categoría La Asociación de Fútbol de Gales careció de una liga propia entre 1921 y 1992 Y por ese motivo los tres grandes equipos han competido en torneos de liga fuera del país Desde aquella fecha En el año 2013 el Cardiff se proclamó campeón del torneo de segunda división de Inglaterra Con el cual consiguió el ascenso a la Premier No obstante el equipo galés volvería a descender de categoría ese mismo año Su propietario es Vincent Tan Un empresario chino e investigador fundador de la Berjayan Corporation Además de llevar a cabo algunas otras corporativas de negocios Relacionados con utilidad del agua, tecnología y telecomunicaciones En mayo de 2010 Tan se convirtió en el propietario del Cardiff City Después de que un consorcio de inversores de Malasia compró el 30% de las acciones del club En 2012 el consorcio dijo que invertirían 100 millones de libras Para aumentar la capacidad del estadio y construir un nuevo campo de entrenamiento Siempre que se les diera permiso para cambiar el nombre del club de azul a rojo Los planes provocaron indignación entre los partidarios del Cardiff Que rápidamente organizaron una reunión de emergencia Para discutir cómo responderían a la propuesta Los planes fueron retirados posteriormente Bronceado el equipo rojo de la marca Cardiff City Un mes después el club siguió adelante con el cambio de marca Para ampliar el atractivo de Cardiff en los mercados extranjeros La insignia de Cardiff fue rediseñada para incluir un dragón rojo Mientras que su kit de inicio se cambió de azul a rojo La duda del club de 30 millones también fue liquidada En 2013 después de la promoción del Cardiff a la Premier League Tan prometió gastar 25 millones para ayudar al Cardiff a establecerse en la máxima categoría Y declaró públicamente su interés en incluir su participación del 36,1% en la bolsa de valores Una oferta pública inicial vendería acciones en el club al público por primera vez En un intento de obtener capital para expandir el negocio Tan generó más controversia después de suspender a Ian Mudi El jefe de reclutamiento del club Que aparentemente había gastado más de 15 millones durante la ventana de transferencia de verano Fue reemplazado por Alisher Alslayamolsby Un kazajo de 23 años que anteriormente tenía experiencia laboral en el club Y es amigo del hijo de Tan Unos meses después de una investigación sobre la visa de Alslayamolsby Se vio obligado a abandonar el club Sin duda algo corrupto hubo por allá A pesar de superar el presupuesto durante el verano Mackay declaró públicamente sus planes de aumentar su escuadrón durante la ventana de transferencia de enero Lo que molestó a Tan Quien dijo que no se pondría a disposición dinero Mackay dijo que no renunciaría después de las críticas de Tan Y posteriormente fue respaldado por los fanáticos del Cardiff Hacia fines de diciembre Tan le dijo a Mackay que renunciara o sería despedido Logró dos juegos más antes de ser despedido Después de su despido se alegó que Mackay había enviado textos de carácter anti-chino Que fue defendido por Dave Whelan Propietario de sus empleados posteriores en el Wigan Athletic Tan respondió llamando a ambos racistas y diciendo Espero que eso se detenga en dos racistas en Wigan No en una bola de nieve para 2.000 o 20.000 racistas en Wigan El 2 de enero de 2014 el ex delantero del United Hall Solkiyer fue contratado como reemplazo de Mackay Pero no pudo salvar al Cardiff del descenso Solkiyer dejó al club más tarde ese año y fue reemplazado por Rasher Slade En octubre de 2016 Tan contrató a Warnock En ese momento el entrenador en activo más antiguo de Gran Bretaña como entrenador en GC Para 2018 el Cardiff fue promovido de la Premier League una vez más En su única temporada de la Premier terminó decimoctavo y fueron relegados a la segunda división En cuanto a altas y bajas han logrado fichar a Marlon Pah, Jan Bachel, Robert Glatzel El delantero alemán, Gavin Witsi, Adam Flynn, Joe Day, Curtis Nelson o Will Balz Gastando una aproximación de unos 8 millones en lo que conocemos Otros costos no están revelados Por parte de bajas vendieron por alrededor de unos 11 millones A unos 7 jugadores de los que destacaban El delantero Sojore o el centrocampista Stuaro Kifi La plantilla actualmente tiene un valor de mercado de unos 47 millones Y desde luego el objetivo de Neil Harris, el actual entrenador de 43 años del conjunto valés Es el ascenso cuanto antes a la Premier League 7 partidos contra el Swansea, Birmingham, West Bromwich y Reading Ni tan mal Así que bueno, vamos a ir dándole candela El primer partido es contra el Blackpool Es tercera ronda de FA Cup Creo que el Blackpool está en divisiones bajas Ese encuentro en su estadio, eso sí Pero bueno, vamos a darle duro ¿Ellos han jugado rondas anteriores? ¿Los del Cardiff? Vamos a ver porque creo que no, ¿no? Que es el primer partido que juegan supuestamente, ¿no? Aquí no aparecen Y bueno, pues ahí veis un poquito el resto de rondas Desde pues repeticiones a primera ronda y demás Nosotros aparecemos en tercera ronda porque somos equipo de segunda división Hay gente por ahí ya como el Liverpool, el Arsenal Juegamos contra el Blackpool, vamos a darle con todo, chavales En nuestro debut en el fútbol inglés Let's fucking go Familia de locos, ¿eh? Lo que ha cambiado la cosa en nada y menos Yo que estaba todo rayado porque digo, tío Es que en verdad también nos llegan ofertas de sitios muy extraños, muy randoms Y no mola, tío Yo creo que lo suyo sería que Alex, si se va de Escocia Pues acabe volviendo a la Inglaterra, ¿no? Y acabe pues jugando en un sitio donde pues es más típico, ¿no? Al final los jugadores de élite son los que quizás salgan por Europa un poco Hablo de los ingleses Pero generalmente hasta que no llegan a esa élite, por así decirlo Suelen quedarse más en su... en Inglaterra, ¿no? Así que bueno, volvemos al fútbol inglés Volvemos a nuestra casa Después de habernos hecho profesionales realmente en Escocia Vamos a ver cómo nos va en el Cardiff Que desde luego pues yo creo que es un equipo que apuesta fuerte para llegar a la Premier Y ahí está el bueno de Alex Cooper que seguro que lo va a petar Ya después de este partido veremos un poquito lo que viene siendo pues el equipo del Cardiff Con mayor amplitud para que conozcamos un poco los jugadores y demás Ahí tenéis la plantilla del Blackpool, chicos Que la verdad que yo de aquí pues de ellos no conozco a nadie Howie, no, pero Howie está como lateral o algo así ¿O qué? O es que van con una 3-5-2 No sé quién es el Howie ese, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué plantilla nos lleva nuestro equipo, chicos Ahí veis, chicos, el equipo Veis un poquito por encima rápido los suplentes Y el equipo titular con Smithies de portero Richards, Morrison, Nelson y Bennett en zona defensiva Cooper, Pack en el centro del campo Andas para Murphy y a Doma y arriba Pues Gatchel junto a Patterson como segundo hombre Vamos al lío, chavales Let's go No sé ni qué número somos, chavales No me he fijao Somos el 22, parece o algo así, ¿no? Vamos a por ello Venga, va, que no se diga Somos el 27, somos el 27 ¿Cuándo va en cabeza? A esta gente mete unos pelotazos arriba, que flipas Qué buena Estamos de mediocentros Qué bien, Alex Eso es, eso es, eso es Es buena, ¿eh? Dale, Murphy, pégala Murphy, la tienes ¡Vamos! ¡Uf! ¡Al palo! Vamos a la presión, señores Que no se diga Se roba Cuidado, ahí el tiro ¡Ojo! ¡Uf! Que lo veía adentro, ¿eh? Ahora, tenemos a Doma en la banda Ahí está Eso es, eso es Mírame a Doma, mírame Mírame, qué buena Ahí fuera juego, ¿eh? La ponemos, la ponemos a la olla ¡Ojo! ¡Uf! Vale, ha estado bien, ¿eh? ¡Ojo el tiro! Nada, al portero, al portero A ver si este no la pierde Me tienes atrás, ¿eh, amigo? Vamos, Murphy Mírame aquí, mírame aquí, mírame aquí Qué buena Vamos, Alex, pégala ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, Alex! ¡Hijo, dónde tienes la pierna, Alex! Vamos a por ello Eso es, buen pase Vale, ahí está el 9 El 9 es que viene mucho a recibir atrás, ¿eh? Es lo malo Qué buena Te la pongo ahí, compañero Pégala ¡Vamos! ¡Uy! Es un traba, tío Vale, ahí, con calma, con calma Eso es Qué bien, Patterson Vale, Patterson, te metes, ¿eh? Es tuyo ¡Ojo, Patterson! ¡Al palo! ¡Ay, al palo, tío! No llega el gol y empatamos frente al Blackpool en su casa Igual hay replay, ¿no? Supongo O hay penaltis No lo sé, la verdad Creo que hay penaltis, ¿eh? Puede ser No sé qué ha pasado, la verdad Continuar Eh... Continuar No, acaba el partido Vale, chicos Y pasando a ver un poquito la plantilla Para que veáis un poco cómo está el equipo, ¿vale? En cuanto a media y demás Tenemos al mejor del equipo Que es Ethering Que supongo que es el portero Y le veis titular de Filipinas Bien, por ahí un defensa que es Morrison Rolls, que es nuestro compañero en este último partido 74 de media, no está mal Ya veis que mejora el equipo, ¿no? En cuanto al Aberdeen, ¿no? Aquí está Bamba Un Cefesa central Pack Que también ha jugado durante un tiempo con nosotros En el partido anterior Bueno, ahí se ha ido un poquito, ¿qué tal? ¿No? La parte de arriba, ¿qué tal? Hoyli, también Que no ha salido en este partido Gatzel, 71 Adoma Que está cedido al Cardi ¿Quién más? Tomlin por aquí Ward Tienen mucho delantero Nosotros estamos aquí ya con 68 de media Con potencial para destacar Y bueno, está mal La verdad que el equipo no es la leche A ver, estamos en segunda división Pero mejora el nivel, evidentemente Respecto a lo que hemos visto en el Aberdeen, ¿no? Y ahora encuentro frente al Swansea El Swansea suele ser un equipo fuerte Pero que no va demasiado bien No va decimo quinto Lleva como veis en pantalla 8 victorias 13 empates y 5 derrotas Nosotros llevamos como veis en pantalla 16 victorias 5 empates y 5 derrotas Vamos muy bien Siguiendo las telas de arriba No estamos, como veis A nada A dos puntos del ascenso directo Que sería lo suyo Porque los play-offs luego Son muy jodidos Así que jugamos en casa Vamos a por ellos, chavales Hay que ganar Pues chicos, ahí estamos Ya hemos debutado en el Cardiff Pero no lo hemos hecho todavía en nuestro estadio Estamos en el estadio del Cardiff Vamos a ver cómo nos da en este partido Vamos a ver si lo hacemos bien Y si logramos ayudar a nuestro equipo A que consiga hoy una victoria Que le haría estar muy cerca O quién sabe si meterse directamente ya En el ascenso directo, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? El mejor equipo defensivo Tan solo hemos encajado 20 goles Igualados al West Brom Y al Leeds United, ¿no? Nos siguen de cerca también el Nuts y el Derby, ¿no? Ahí está nuestro entrenador Vamos a ver qué alineaciones llevamos para este partido Ahí veis a la buena de Cooper, ¿eh? Junto a Pac Qué grande, qué grande Lo va a petar en el Cardiff, ¿eh? Ahí está ahora la plantilla del Cardiff City Veis a Smithys de portero No es el Eddingy que tiene más media Pero es el portero suplente, ¿no? Es el que vimos antes tenía más media de los dos Vamos con la 4-2-3-1 Con Nelson, Bennett, Morrison y Richard en zona defensiva Pac, Cooper y Patterson en el centro del campo Andas para Murphy y a Doma Arriba Gatchel de delantero Y por parte del Swansea Veis a Woodman de portero en esa 4-2-3-1 Con Bidwell, Rodon, Vanderhorn y Nautton en zona defensiva Grims, Fulton y Celina en centro del campo Andas para Rolengi y a Yeo Y arriba Breusberg, creo que es el delantero Pues sin más, vamos a darle Cuidado con esos pases comprometidos Bien, bien, bien La hemos recuperado, que es lo importante Como tenemos por dentro, ¿eh? Que Alex tiene alma de goleador Dale, Alex, aguántala Qué buena Qué buena Ojo el tiro Ay, a las manos de Woodman Venga, va, seguimos, seguimos Se puede equipo Estamos llegando cada vez más, ¿eh? Pinta bien esto A ver, Gatchel, ¿qué hace? Balón colgado, buena Uff Ish, madre mía, cómo se nos ha ido ese, tío Cómo se nos ha ido ese Uff Ahí está, triangulando Qué buena Hay que pegarla, Pac Ojo, puede ser un buen centro, ¿eh? Puede ser un buen centro Dale, Murphy Murphy, métela Murphy, haz algo Murphy, al tiro Ay, Murphy Venga, va, no Qué bien, Murphy Qué bien, qué bien, qué bien Venga, va, a ver si la mete a la olla Ojo al remate Al palo otra vez, tío ¿Qué pasa con los palos? Vamos Buenísima, Rolls Vamos para arriba Qué buena, qué buena, qué buena Mírame, mírame, mírame Que me voy Te la pongo arriba, compañero Esa es La tienes, la tienes, la tienes La ganas Vámonos La tienes, métela Vamos No meten ni una, tío 0-0 contra el Swans Es un partido duro en realidad Porque el Swans sí creo que es un gran equipo, tío Pero, uff Un puntito, eh Chungo esto, eh Chungo porque de cara a portería Tíamos perdonado demasiado, ¿no? Yo creo Hemos tenido muchas opciones, tío No sé cuántos tiros hemos hecho Pero la verdad que hemos jugado Míralo, tío Hemos tirado Bueno, a ver, dos veces a portería tan solo Pero seis Más veces que ellos, tío Casi, eh Y chavales, toca irnos a la vuelta de FIK Frente al Blackpool Esta vez jugamos en nuestro estadio Vamos a ver si eso nos da el empuje necesario Para empezar a meter unos goles Ya, unos cuantos, ¿no? Tío, hemos llegado al Cardiff Y parece que hemos traído el Malfario Que no metemos ni una Vamos, chavales Vamos, que se puede Vamos para la banda, Cooper Qué buena, tío Qué buena Míralo Te hago el apoyo Te hago el apoyo Te hago el apoyo Vaya, pase mal Lo más pegado, eh Ojo, qué buena Ojo, qué buena Se viene ¡Vamos! Ahí está Aunque me ha metido un pase malísimo El media punta Digo, guau Casi se va la mierda la jugada por eso, eh Vamos ahí Menos mal, tío Que sale una buena jugada y un buen gol Ahí está el Cardiff Ahí está el primero, chicos En la era de Alex Cooper En el Cardiff City Se han puesto el 8, chavales Ojo, eh Se han cambiado el dorsal, chicos Ni tan mal El 8, chicos Qué calidad, eh Va, presión, presión, presión Ojo Vale, buena, buena, buena Sacarla, sacarla Bien, ya es enorme Vamos para aquí Hacemos la cobertura Mírame, compañero Esa es Vamos a ir a la banda, eh Vamos con Murphy Ahí la tienes, Murphy Ahí la tienes Es tuya, eh Murphy es tuya No me la falles, eh Murphy No me la falles, Murphy Qué buena Vamos Vamos Qué jugadón del Cardiff Cómo hacemos el segundo en el partido Estamos jugando en Fire Así me gusta Este es el equipo que yo quiero ver ahí Alrededor de Alex, chicos Si no pueden, nos tienen aquí Eso es Vamos ahí con Cooper A la última, a la última La pido, la pido Vamos, Alex La metes, Alex Ahí está el tercero del Cardiff Golazo de Alex Cooper Por fin hace un buen gol, tío Por fin hace un buen gol Vaya chicharrazo Estamos dominando al Blackpool Deberíamos haberle dominado el partido de ida Pero bueno, esto es un festival ya en casa Vaya chicharra Ahí lo veis Repetido El primer gol de Alex En el fútbol inglés, chicos Vamos a aguantarla ahí De momento no hay hueco claro Qué bien, Alex Ojo, Alex, que está desatado, eh Ojo, Alex Uf La tienes aquí atrás, amigo Qué buena Te la pongo entre líneas Ojo, el 9 que se viene Vamos El 4-0 del Blackpool Parece mentira, eh Totalmente la contra, ¿no? De lo que vimos en el anterior partido Este sí es el Cardiff Que yo quería ver Que me ha asustado, tío Digo, qué pasa, tío Que vivos este Que vamos tan bien Que ahora llegamos y no ganamos ni un partido O qué pasa Cubrimos que no tenga Venga, no recibe fácil en la frontal Y espérate que la pueden colgar, eh Espérate que la pueden colgar ahí Madre mía Pero qué entrada es esa Totalmente innecesaria, tío Aquí vamos 4-0 No hace falta entrar tan fuerte Lo peor es que le pueden echar roja, ¿sabes? Amarilla Pero vamos, que... Sin sentido, eh Sin sentido Menudo papelón para el portero Buah Pues encima se ría hasta de él El Madín este Casi le mete ahí una... Una panenquita y todo, eh Bueno, 4-1, chicos Venga, vamos tocándola Que esto no ha acabado todavía Puede ser de las últimas Qué pase, chavales, amor Fis Vaya, uf Viene, se viene Ahí está Danny Ward Que ha entrado hace poquito por Glatzel Creo que se llama el titular Ahí está el chaval que pone el 5-1 La manita al Blackpool Por habernos metido ese penalti, eh Eh, a ver lo pensó antes Final del partido, victoria Pasamos de ronda en FA Cup Esto sí que era un partido frente al Blackpool, ¿no? Yo creo El partido de ida es casi un poco raro Pero bueno, ahí está el resultado 5-1 Solvente victoria Gran papel El bueno de Alex Que ha hecho su primer golito Así que súper contento Avanzamos, chavales Bueno, chicos Siguiente partido es contra el Bitvingham No hemos sido convocados de momento en la liga Estamos de momento cuartos Hemos bajado un poquito La verdad Pero bueno, estamos todavía a 3 de distancia De estar relativamente cerca al segundo Que es el Stoke City ¿Y qué tal en la FA Cup, chavales? Ahí veis que el siguiente partido será contra el Norwich Bueno, tampoco es un rival muy, muy de locura Comparado con lo que nos podría haber tocado Un Chelsea, Arsenal United City Everton Liverpool Fíjate todo lo que hay por ahí O sea que bueno, el Norwich No te voy a decir que sea súper fácil Pero se podría haber En cualquier caso, familia Esto va a ser todo por aquí Espero que os haya gustado Like, comentarles ahí en YouTube Vuelve Alex Vuelve con gol Vuelve al fútbol inglés Sin más, nos vemos, chavales Seguime por redes sociales, chicos ¡Chao!